Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gaby, soy presentadora Unique y hoy te quiero hablar sobre unos productos nuevos que mi hermana está probando. Yo no, porque mi cabello, pues tengo ganas y uso tinte, entonces este shampoo no es para mí, pero he visto los resultados que le está dando a mi hermana, quien tiene cabello natural, no tiene tinte, y su cabello está, pues no está esponjoso, no tiene frizz y está súper, súper brillosito. Es algo muy difícil para cabellos, igual y para cabellos normales no es tan difícil obtener ese resultado, pero sí se le notó bastante a ella. Y estoy hablando de el shampoo Clairol Hair Food, que viene siendo este. Esto lo encuentras en cualquier tienda, los he visto en Walgreens, Rite Aid, Target, en cualquier tienda. Lo puedes encontrar, lo puedes encontrar en línea. Este tiene un ligero olor a durazno y no tiene, está libre de silicón, está libre de parámenos y de aceite mineral. Entonces, si estás buscando algo que no te cause cáncer, como ya saben, está comprobado que los parámenos causan cáncer, entonces este es una buena opción si tienes cabello natural. Más aparte, lo que es el acondicionador también es bueno. El shampoo, lo que yo noté es que no tiene mucha espuma, no es muy espumoso, pero me imagino que es por lo mismo, ¿no? Porque te lo hidrata, te hidrata el cabello, entonces no te, pues a lo mejor no ves tanta espuma con él. El acondicionador, este, lo usas y pues sí se siente, ¿no? La diferencia, se siente lo suavecito, pero creo que pues para cabello normal es excelente, no para cabello con tinte. ¿Veis esto? ¡Qué horror! Pero bueno, este, es recomendadísimo si tienes cabello normal, lo puedes encontrar en cualquier tienda y, este, si tienes alguna pregunta, por favor déjame un mensajito, dale un like a mi video y no olvides de suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente video.